Hola a todos y bienvenidos un día más al canal el día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas en tonos románticos con diseño de corazoncitos para comenzar vamos a colorar nuestras uñas para ello vamos a aplicar dos capas de este tono vainilla en el dedo del medio y el dedo anular y el resto de uñas vamos a pintarlas con este tono rojo apagado con un toque de marrón e igualmente aplicamos dos capas en todas nuestras uñitas y para evitar manchar nuestra zona de cutículas y ahorrarnos la limpieza vamos a estar aplicando una capa del látex líquido de lula y para realizar la decoración de las líneas vamos a estar utilizando este nail tape en un tono cobrizo para ello debemos tener nuestra uña completamente seca así que lo pegamos en la zona que queramos y con ayuda de un corta cutículas pues solo debemos de cortar la parte sobrante en los bordes y como en este caso la decoración yo quiero que vaya con doble línea pues realizamos de nuevo el mismo paso nos aseguramos de que la distancia entre una línea y otra es la misma por ambos lados y una vez que lo tengamos pues cortamos de nuevo el sobrante en la zona de los bordes y por fin llega mi parte favorita como siempre es la de la estampación en este caso como yo no tengo el tono exacto que quiero pues voy a estar utilizando estos dos tonos de Nicole Diary y los voy a estar entremezclando para conseguir el tono que quiero que quiero que se asemeje al tono de base rojo que le he puesto a la uña así que para ello aplicamos una pequeña cantidad de cada uno de los esmaltes y con ayuda de la tarjeta rascador lo vamos entremezclando hasta que se meta la pintura en todos los huequitos del diseño y como siempre recogemos con nuestro estampador una vez que tengamos el diseño lo aplicamos directamente a la uña seguidamente retiramos nuestro látex líquido para limpiar la zona de cutícula y por último aplicamos nuestro toco a favorito el día de hoy yo voy a estar utilizando el efecto matificante de la marca Douglas la verdad es que es la primera vez que utilizo este esmalte como veis está súper nuevecito que lo estoy estrenando el día de hoy y la verdad es que me ha convencido muchísimo el efecto que deja la verdad es que seca bastante rápido y la uña queda bastante bien resistente y el diseño bien protegido y eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado el diseño tanto como a mí dejadme saber en los comentarios que os ha parecido like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo adiós